Bueno señor Fresini, vamos en búsqueda de un nuevo invitado en Historias por Dentro, ¿no? ¿Cuarta edición? Sí, ya llevamos cuatro programas. Cuarta entrega. Esta es la cuarta entrega, un milagro, que si vemos cuatro programas es que todavía no lo hace. Un mes casi. Vamos en búsqueda de un jugador del fútbol rosarino, que debe ser uno de los pocos, hay contados con las manos los jugadores que participaron en una final de Champions en la ciudad de Rosario. Por ahí te sobra un dedo. Por ahí me sobra un dedo. O alguno o dos, sí, muy pocos. Somos muy pocos los que jugaron en una final de Champions, los que participaron en una final de Champions. La elite del fútbol mundial. Un tipo con mucho carácter. Sí. Dentro y fuera de la cancha. Sí. Un tipo que si se te tiene que parar y decirte las cosas en la cara, te lo dice en la cara, no tiene ningún tipo de inconveniente. Pasó por equipos grandes de la Argentina, por equipos grandes de Europa, por Núz, por Bento. Pasó por Boca, pasó por San Lorenzo, estuvo mucho tiempo en Europa, por eso te decía la final de Champions. Estuvo problemas en Europa. Tiene un problema con las finales, che, también. Podríamos decirlo así, ¿eh? ¿Un problema con las finales? Sí. Si llegamos después de este tránsito en la ciudad de Rosario, vamos a entrevistar en la cuarta edición de Historias por Dentro a una mega, un grande. Daniel Fernando. Daniel Fernando. Más conocido como el Indio Fagiani. Así es. Iba a venir a hacer la nota con calicera. Ahora no puedo levantar las piernas. ¿No puedes levantar las piernas ahora? ¿Estamos grabando, señor Cantor? Sí, estamos grabando. ¿No puedes levantar las piernas ahora? No, tengo la cintura destrozada. ¿Cuántos años ya tenés el Indio? 40 cumplí el 22. De enero. ¿40? Indio, ¿40? 40. Mami, estás viejo, ¿eh? Grandecito. ¿Cuánto sé que debutaste ya? ¿Te acordás o no te acordás? Sí, debuté en el 95. ¿95? ¿Diene época para debutar? Sí. Una banda interesante de jugadores. Sí, banda interesante, peleando el descenso. ¿Y estaba el Profe? Estaba... Tati Nonsanti. Lo habían echado a Castelli. ¿No te rí? ¡No me río! ¡No me río! Estaba Tatin. Ah, Tatin. Duró poco, Tatin. ¿Eh? Duró poco, Tatin. Duro, sí, poquito. Duró poquito. Sí, poquito. ¿Lo habían echado al Profe? Lo habían echado a Castelli, sí. Y agarró Tatin. ¿Pero venía de esa época que el Profe había hecho una buena campaña o después? Sí, porque después lo volvieron a traer. O sea, a mí se me confunde, la verdad se me confunde. Pero Tatin ahí agarró... Pocos partidos, creo que dirigió. Y bueno, pues ya, fue el técnico que me quería echar, o sea, que me iba a dar el pase. No me quería echar, porque yo le pedí el pase. Te querías echar, no. No, no. Terminemos, te quería echar al día de hoy. Te quería echar. Estaba liquidado. Y bueno, estaba en un momento complicado. Pero que de un día para otro te dijo, vení. Te lo juro. En dos meses de irme del club, pasé a debutar en primera. En dos meses. O sea, en ese... Tatin estaba siempre en Inferiores. Siempre estuvo... Claro, Tatin era el técnico de... El técnico de la reserva. Pero venía a dirigir cuarta, yo me acuerdo. Pero venía a dirigir toda la división. Bueno, en ese momento se me mete... Digamos, de mi carrera de Inferiores, se me mete el Oreja Gaira. Lo traen, cae ahí. Pobre jugador, ahí. ¿Eh? Pobre jugador, el Oreja. Sí, bastante feo. Bueno, tiene que ver. Pero tenés que ser lindo para jugar fútbol. No, pobre Oreja. Le mandamos salud. No, pobre Oreja. Después hizo su carrera, se entra en Córdoba y pateaba tiro libre. Sí, bueno, lo traen a él. Lo traen a él. Y bueno, cuando yo veo que por ahí se retrasaba el... Por mi edad, yo debuté a los 21. Sí. Por mi edad se retrasaba el jugar en primera. Me salen otras posibilidades, en Buenos Aires, para irme a probar. Entonces voy a Tatin y le... ¿A dónde ibas? ¿Eh? ¿A dónde ibas? No mientas, eh, tío. No, tenía ahí a Vélez, tenía... ¿Fanel de Vélez? Sí. Pero porque vino, viste, esos dateros y... No estaba Fanesi, puede ser, en Vélez, en esa época. Sí, estaba Fanesi. ¿Viste? Sí. Y era conocido de mi viejo y... Fanesi o Pacutín, no sé. No, no, Fanesi. Fanesi. Sí. Y entonces voy a hablar con Tatin y le digo, mirá, che, mire, profe, yo la verdad que no le vengo a decir que quiero jugar, solamente le vengo a decir que me quiero ir a buscar a otro club porque no veo que tenga posibilidades de por ahí. Tengo 21 pirulo, se complica el tema, si no... Entonces me dice, Tatin, yo me acuerdo, me dice, mirá, lo que pasa, gringo, que dice, Aira me dio más en dos partidos lo que vos me diste en diez. Bueno, muchas gracias, consíganme el pase y que... ¿Te piquedó? Ya está. Me pegó en él. Eso y le dijiste, es un muerto que no podés jugar, es más o menos lo mismo. Sí, la pegó. La pegó. Es como el que le dijo a Samuel, si vos no pateás con derecho a Samuel no va a jugar al fútbol. Ah, mamita. Sí, la pegó. La pegó, ¿no? Un profe de Ñull también, ¿eh? Un profe de Ñull le dijo eso. ¿Un profe de Ñull le dijo eso? ¿Está laburando ahora o no? No, entonces me dice, ponele que era mediado de mes, cuando yo le digo eso, que él quería el pase, me dice, yo te lo consigo, me dice él, vos quedas tranquilo y yo te lo consigo. Bueno, ponele que era mitad de mes, le vamos a poner una fecha para tener una referencia. Y me dice, a fin de mes te lo consigo. Listo. Yo sigo entrenando normal y pasa todo lo que pasa en el club, vamos a jugar al Monumental con River, yo voy al Banco de la Reserva, Banco yo, Aira jugando, si vieron, Primera. El chiqui. Si vieron Quinta Amarilla, la oreja de Aira le sacan la Roja. O sea, el otro partido no había otro. ¿Cómo? ¿Cómo estuviste con ese rucho? Terrible. Y bueno, tuve tres o cuatro partidos antes de ir a firmar el primer contrato, así ya en Primera, viste, ya iba. ¿Con quién lo firmaste el Primera y el Contrato? Con Don Eduardo. Quiero saber cómo fue eso. No, eso. Eso es hermoso, es la parte que más me interesa de la nota. Primer contrato, Eduardo. Si, vamos todas las categorías 74, vamos todos a firmar. ¿Calle San Lorenzo entrás? ¿Qué fue? ¿Al mediodía, a la mañana? Sí, no me acuerdo. Pero a los dos días viajábamos a Mendoza, pretemporada a Mendoza, la que vino Luis Isla. Si, me acuerdo. Mesa. Entonces, me dice Eduardo, pon el papel, lo da vuelta así, me dice, firma acá. ¿Esperaste mucho o poco? ¿Sentado ahí afuera? No, no, afuera sí, porque entraban de a uno. ¿Y a uno? Iban entrando, que eran diez tipos y entraban de a uno. De a uno, de a uno. Y te dice, te da medio vuelta así el papel y me dice, toma acá, firmame acá. Yo agarro el papel y le digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto acá? Y me dice, ahí tiene el contrato, dice, firmalo. Y yo le digo, no, pero no Eduardo, espere, espere, espere. Te juro, ¿eh? Sí. Le digo, yo creo que nosotros tenemos que hablar. Le digo porque hay compañeros que también en el primer contrato como yo, pero que por ahí no han jugado en primera. Yo ya jugué en primera. Entonces, creo que yo ya eso, la barrera esa ya la pasé. La cara de Eduardo, le escribime la cara, la cara de Eduardo cuando le dijo a este pendejo. No te lo imaginas, no te lo imaginas. No, no me lo imagino. Me dice, mira pendejo, firmate ahí, firma ahí porque tira, ni va a Mendoza, te va a ir a jugar al campo, alcanzame la lapicera. Eso, firmate, chao. Ni sabés cuánto era el contrato. El mínimo. El mínimo. El mínimo, que no era, no, yo porque bueno, a mí, te digo la verdad, hablando en serio, esta partecita en serio, de verdad. Estabas hablando en serio. No, pero lo estamos haciendo con un tono de, por ahí de broma, pero en serio, yo nunca miré la plata de Ñull. Sí, salí de Ñull, cerré la puerta de Ñull, todos los clubes que fue, que fui después, si no me ponían la guita no me movía. Y estabas bien, porque es el laburo tuyo. Yo soy hincha de Ñull, los demás me tienen que pagar para que me mueva. Es tipo abogado. Victoria Deportes, Calzado e Indumentaria Deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el Centro Comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos, Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes, todas las marcas. Country Deportes, San Martín 2.944, San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-5659. Rosario Sport Travel. Montevideo 40 Rosario. Teléfono 449-9653. Por ley y fantástica. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor argentino. Valor argentino. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Amecom Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar Vestiin. Vestiin. Tenerife. San Remo, Siti Hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo, Siti Hotel. Talcahuano 24, esquina Rivadavia. Teléfono 011-4381-9523. ¿Y cómo sigue el paso? Porque debutás ahí con Latín, seguís en la primera división, haces un par de goles, vuelo a Mondragón, recuerdo yo. Trele y Independiente. Yo recuerdo un gol de tiro libre, más que se lo come Mondragón, no te estoy restando mérito. No, pero se lo morfa a Montragón. Ese partido sí fue de noche. Sí, entero se lo come él. Ahí ya más o menos te has pensado como titular. Sí, a mí que me da la mano para afianzarme fue el Piojo Yudica. El Piojo en el primer momento dijo que iba a ser lateral yo, más allá de que Luis o quien sea, vino Mejide, cayeron unos cuantos, viste, barriletes. Después empezaron la danza de técnico, pasó Castelli de vuelta. Sí, aparte el Piojo se pelea con Isla. No sé que en el entretiempo, no sé si vos estabas en el partido. Sí, yo estuve en el entretiempo. Cuando lo saca Isla, contámenos eso. Claro, es lo que quiero saber, porque se arma un quilombo con Isla terrible. Así suavecita la vamos a contar. A ver, suavecita. El Piojo en la charla, le dice, en la charla general, le dice, mirá Luis, para Belgrano juega el día que pateaba bien, no sé cómo es el nombre, no me acuerdo. Martelotos, qué sé yo. Sí, un día que en Belgrano pateaba bien. Sí. Le dice, fijate cuando le hace la barrera, ponele más gente, una cosa así, al Luis no le gustó. No, le acordé si está dando datos. Pero viste ya, Isla. Sí, bueno, está bien. Era Isla, venía de algún día, salí campeón. Entonces le dice, la barrera alarmo yo, algo así, le conté y quedó, no pasó. Le dijo, la barrera alarmo yo. ¿Y el Piojo qué dijo? A mitad del primer tiempo, pum, maldía, adentro. Una. Le metió. Uno a cero, va atrás. Íbamos al vestuario, a la charla del vestuario, de entretiempo. Vieja canchañón. Vieja canchañón. Vestuario abajo de la popular hoy. Y empieza el Piojo, que acá, que allá, que iba y por ahí en un momento le dice, y vos, Isla, le dije que ponga dos, tres, no sé, en la barrera, que esto y que lo otro. Y mirá, el primer tiro libre, vos adentro y qué sé yo. Y como que se hace un silencio, viste. Y Luis se saca así, se le haga los guantes. Y le dice, está mal, atajá vos, le dice, viste. Y Yudica le dice, no, yo no atajo, atajo a ceja. Buenísimo. Yo no atajo, atajo a ceja. Ahí no fue tanto, al otro día, al primer entrenamiento, ahí se armó el revuelo. ¿Cómo terminó ese partido, al final? No me acuerdo cómo terminó. Pero, ¿entró a atajarse a ceja? Entró a ceja. Si quedó el hijo de Yudica adentro, lo tuvimos que separar también. Ah, sí. Claro. Pero, ¿cómo le va a pegar a Yudica? ¿A qué le va a pegar a Yudica? Ahora le puede pegar a Yudica. Pero, ¿cómo le pareció un... Aparte, Piojo, no creo que sea un tipo violenta. No, no creo, no es un tipo violenta. Aparte lo de... Pero, a Luis, aparte, ¿quién lo toca también? Claro, un animal. Eh, mire, 4 por 2, más o menos. Claro. Increíble, pero bueno, viste. Y pasó. Y pasó. Y después, bueno, la que tengo yo con Yudica es... Ah, vos también te peleaste con Yudica. No, no, no. Ah, ahora. Fue, cuando le hicieron la cancha, que cambiaron en la cancha el nombre de Avielsa. Sí. Del Tata. Sí. Que hicimos ese partido. Sí, recuerdo. Entonces, yo lo veo en el vestuario y hacía muchos años que no lo veía. Porque cuando yo me veo a Europa, sigo hablando con él. Y en un momento lo pierdo. Y ya no hice más el contacto. Entonces me lo encuentro ahora, después de 20 años. Entonces lo voy a saludar. Y cuando me ve, me da la mano, porque adentro estaba todo lleno de jugadores, viste, adentro del vestuario, éramos todos ahí adentro, cambiando bandas. Y me mira y le digo, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Me dice, ¿y usted quién es? Y yo soy, yo soy Fasciani, ¿se acuerda? Te lo juro por mis hijos. Y me dice, ¿usted no es Fasciani? ¿Usted no es Fasciani? ¿Viste cómo se enoja enseguida? ¿Usted no es Fasciani? Me dice, ¿cómo que no? Le digo, profe, Daniel, ¿se acuerda? ¿Usted no es Fasciani? Me dice, y se me da la vuelta y se va y me quedo ahí. No te puedo creer, no te conoció. Usted no me conoció. Entonces, pasa, pasa el tiempo, pasa. Viene Marcelo, nos saluda a todos, habla ahí para nosotros, agradeciéndonos. Había el Tata, también, que en ese momento no era el técnico, sino que estaba el nombre de la tribuna, le ponía. Y él me miraba, ¿viste? Yo veía que me miraba, me miraba. Sí, me miraba, me miraba. Y bueno, llega la hora de salir a la cancha, vamos a la cancha, vamos a la cancha, vamos a la cancha. Cuando voy saliendo, me llama. Dice, venga, venga, venga. Le digo, sí, profe. Me dice, ¿usted es Fasciani? Nah, qué lindo. Y le digo, ¿media hora después? ¿media hora? Y le digo, profe, ¿por qué no me creyó? Claro. Mire, Fasciani, yo le voy a decir una cosa a usted. Desde que yo lo conocía a usted, en aquel tiempo, hasta este tiempo, el fútbol a usted le ha enseñado a expresarse, a caminar, a pararse. Tenía razón. Me mató. Tenía razón. O sea, como que era un gringuito que me puso y que después el fútbol me enseñó a expresarme, a pararme, a caminar, a vestirme, ¿no? Es un desastre, pero... Ahí dijiste con la gente, con los técnicos. Sí, me dice, el fútbol lo ha ayudado a usted. Bueno, usted terminó lojeando. En la vida, dice. Bueno, sí, cosa que... Que es una gran verdad. Sí. Y después en el partido se me acerca y me dice, Fasciani, ¿sí, profe? Jugando los dos en el partido, dentro de la cancha. Usted cierre sin miedo, que yo le hago la espalda, dice. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué lindo, ¿qué? Lleva el fútbol. Lleva nada. Porque aparte con su edad... 80, ¿cuánto tiene? 80 años. Sí, claro, 80 años. Pero... Qué lindo. Ni algo seguro. Qué lindo, ni un pibe de 20 años te lo dice eso hoy, que llega tanto a la espalda. No, 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 no. Hay un jugador que, antes que se iba hablando, que a mí en esa época fue de lo más maravilloso, para nosotros, personalmente, y era grato verlo jugar, que fue Ricardo Rocha. Ricardito, Ricardito. Venía de salir campeón del mundo, el Real Madrid. Qué lindo. Presentación de Ricardo Rocha, ¿qué estamos? Hablamos de Ricardo. Presentación de Ricardo Rocha ante ustedes. Primera práctica. ¿Cómo se presenta Ricardao? Traje verdecito. Traje verde. Sí, traje verdecito, de alto, de bigote. Vos lo veías, una presencia impresionante. Hasta que habló. Cuando habló, la voz finita. Tenía la voz finita. Es verdad. Se le fue toda la presencia. No, pero no. El jugador que dejó muchísimo. Hoy, te digo la verdad, nos juntamos a comer con los muchachos que ya no estamos jugando. Y lo primero, cuando hablamos de esa época, lo primero que no acordamos de Ricardo. Dejó cosas tanto afuera de la cancha como adentro que son imborrables. Pero una de las cosas que decía Ricardo era quién se iba y quién no se iba, ¿no? Sí, sí. Marcaba. Y jodía siempre. Cuando iba a la prensa, jodía esa cuestión. Este, no lo van a ver más acá, muchachos. Le decían... ¿De acuerdo que en esa época hacíamos Zapping nosotros? Yo le pregunté un día. Empezó, estábamos ahí, empezó. Samuel, dos meses más, fuera. ¿Qué sé yo? Y empecé a nombrar. Manso. Sí, Manso. No me acuerdo qué juegues. Dos años más, fuera. Heise. Ay, a mí no me nombraba nunca. Yo me dije, todo no quería muy bien. Claro. Era una realidad. Heise también se fue, chava, afuera. Heise fuera, el otro afuera. Y yo le decía, ¿y Ricardo? ¿Yo? No, tú no, Dani. Tú aquí, al lado mío. Me mataba. Me mataba. Como diciendo, te alcanza pa' esto nomás. Cuidá acá y ya está. Bueno. Pero bueno, nos divertíamos, nos divertíamos. No, Ricardo era un personaje hermoso. Era un personaje. Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberdi 660. Coquette Perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Splanet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes. Todas las marcas. Country Deportes. San Martín 2.944. San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Taller de chapería y pintura para automotores. Salvia y de Luca SRL. Más de 40 años de experiencia. Río Bamba 559. Teléfono 481-5659. Yo recuerdo cosas tuyas con el chacho diciéndose cosas en los clásicos, pero no pasaba de ahí. Y estaba bueno ese folclore. Cuando vos le respondías, él te decía algo. Y vos escuchabas, decías, ¿qué dijo? Y le voy a responder. Porque en realidad, se escuchaban. Sí, yo me sentía un poco, te digo la verdad, me sentía un poco, como se dice, representante de esa camada y de la gente, de no poder escuchar las boludeces que decía, jode y no poder contestarle. Pero siempre le tuve respeto a la gente de Central, obviamente. Pero le contestaba al muchacho este. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que le contestabas. Pero era todo bien folclórico. Sí, sí, folclore. Hoy eso no se podría hacer, lamentablemente. Folclore, pues yo al pibe me lo encuentro en una copa del rey. Numancia, Celta de Vigo. Ajá. Celta de Vigo, te lo juro. Numancia, Celta de Vigo. Sí, ese fue el Celta en la época en que no quiso vivir más acá, ¿te acordás? En Los Pajaritos, en la cancha nuestra. ¿Cómo se llamaba? Los Pajaritos, la cancha del Numancia. ¿Los Pajaritos se llamaba? Hacía un frío. Mamá querida. Bueno. ¿Y te lo encontrás ahí al chacho? Y me lo encuentro. ¿Y? Y siempre en esa época, imagino que ahora también, vos salías a la cancha, la mirás, y te encontrás con el otro equipo, te saludás con los argentinos. Bueno, y este me esquivaba, me esquivaba. ¿El chacho te esquivaba? Sí, porque yo, qué sé yo, pienso yo que me esquivaba, tal vez piensa que yo lo esquivaba. No sé, no nos saludamos antes. No nos saludamos. Vos te amés, eso cabrón, vos tenés cara así, le ponés cara de malo. Yo no te iría a saludar. Después de todo ese volumen, yo no te iría a saludar. Y arranca. No, no te rías, yo no te iría a saludar. Porque estoy seguro que voy a recibir una puteada. No. No, que no. Bueno, dale. Arranca el partido. Y arranca el partido, claro, viste. Y en un momento, él jugaba por derecha, yo jugaba por izquierda y nos acercamos. ¿Eh? Me acerco. Él ahí, viste, y él levantaba la cabeza, miraba acá al chaval, miraba acá al chaval. Le digo, qué pasa, loco, tranquilo. Le digo, que no estamos en Rosario. Y nada, me dice, qué haces, ¿cómo andás? Sí, qué pasó. Sí, está. Son cosas del pudro. Sí, está. Son cosas que pasan, cosas que se dicen para tal vez simpatizar un poco más por la gente en la cual estás, o en el club con la gente que más estás. Porque yo sigo sosteniendo, lo digo con mucho respeto, para mí Caudet. No hay hinchas centrales. Vos me decís, el pejerrey, sí, a muerte, te mata, te come el hígado por central. Pero yo eso sé. Pero te lo come, el Kili, te lo come. Eso sí son gente centrales. Pero son puntos de vista. Tal vez, no le quiero faltar respeto a la gente central, de su ídolo, de su ídolo, de todo eso. Es mi idea. Si no se trata de eso. Y con eso, yo no. ¿Con el Kili lo hablás de esto? No, con el Kili sí, lo hablamos. Ah, ¿viste? Lo hablamos, lo hablamos, pero no. A ver, cuando hablan de fútbol con el Kili, porque compartiste equipo con el Kili, compartiste cosas importantes, Champions. Son muy pocos los jugadores que han llegado a finales de Champions en la ciudad de Rosario. Sí. Muy pocos. ¿Cuántos son? Creo que tres. Cuatro. Bueno, si lo toman a Messi que jugó a Cañón. Ah, bueno. No, yo no lo tomo. Digo, con el Kili. Este, cuando hablan de fútbol, ¿se paran los tantos o no? Bueno, una guerra ahí, no se paran un carajo de nada. Son los dos carados. Sí, tenemos tanta amistad, tío, la verdad, con el Kili que hablamos de todo. No nos metemos con los sentimientos. Está bien. Pero somos críticos, o sea, tenemos mucha confianza. Él por ahí confía cosas de Central, yo de Ñuñol con él, lo puedo hablar tranquilamente. Puede ser objetivo la charla. Pero los sentimientos, no. El sentimiento de que el hinchamá, de que la gente... Es una huevada. Eso para el fundamentalista que va a la cancha y que no entiende que esto es un juego. Con él, bien. Y con Gonzalo también. Con Gonzalo hablo menos que con el Kili, pero sin duda tengo una relación muy linda con ellos dos. Y más lindos recuerdos con ellos dos. Con el Kili compartiste equipo, obvio. En Valencia. Sí. ¿Es tan ídolo o me miente? ¿Quién? El Kili. Kili, no, en Valencia es ídolo. No, 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 no. No vengás, sacá el amigo de lado. No, hay ídolo. ¿Es ídolo, no? Sí, en Valencia sí. Es terrible. Acá, bueno, acá también. Hicieron cosas muy importantes. Kili, sí, aparte anduvo muy bien. Más allá de que te cagó la carrera a Carboni, el italiano. La destrozó. Entre él y Carboni me jodieron la carrera. Claro, no te dejaban la banda. Y si él lo ayudaba a Carboni, corría más que la mierda. Y claro, el italiano jugaba sobrado. Ah, vos recuerdo a aquellos que están escuchando la nota, mirando la nota. Carboni jugaba de tren en Valencia. Sí. Y el Tano jugaba bien. Jugaba muy bien. Jugaba muy bien el Tano. Muy bien. Aparte, en los últimos años, eso sí. Los partidos difíciles. Arrugaba. Es verdad, eso me contaron. Va, me contó el Kili. ¿Arrugaba los partidos difíciles? Arrugaba los difíciles. Te la mandaba vos. Te decía, bueno, jugate. ¿Te querés jugar este? Tomá, ahí va uno. Eh, pero le tocaba a Figo de ese lado y... Y sí, por eso. Yo jugué 7-8 partidos de entrada en el Valencia. No más. Y uno de los 7-8 fue contra el Barcelona. ¿Jugaba a Ronaldo Figo en esa época? No, jugaba a Rivaldo. Ah, Rivaldo. La Pantera, Klüeber. Ah, bueno. Y Figo, por un lado, Senden por el otro. Ah, hermoso. Guardiola, Los Cocú. Ah, divino. Ah, ¿saben qué limbo que me metí? ¿A quién marcar? ¿A quién el fácil de ahí? ¿A quién tenía que marcar? ¿A Figo, de tu lado o no? Sí. A Figo y después salió Figo y me pusieron a Simao. Ah. Simao jovencito. Eh. Que como... Que como agarrarlo a Canija apenas empezó. Sí. Exacto. Sí. Es ahí. ¿Y Figo? Y Figo, bien. Bien. Es uno de los jugadores que a mí me... ¿Guapo? Sí. Guapo, che. ¿Y cómo la pasaste en ese partido? No, no. No la pasé mal. Me echaron, pero... ¡No! ¿En serio te echaron? Y sí. Una amarilla con Figo y la otra amarilla con Simao. ¿Qué querés? Ah. Eso, mijo. Hace muy genial. Nah. Sí, sí. Me echaron, pero... Pero bueno. ¿Y los árbitros son peor las leyes en España o no? No. ¿No es como acá no podés hablar? Viste que acá lo hablás, que esto, lo otro. Sí, yo ya te conté. Yo tuve el problema con... Después que tuve el problema con la mujer esta... Vamos a recordar por qué sucede eso. No me acordaba. Ahora le dijiste el tema árbitros. España, porque fue un quilombo acá terrible. Cancha del Valladolid. ¿Vos jugando para? Para el Tenerife. Bueno, la cuestión es que... Partido de liga. Partido de liga. ¿Cómo? Sí. Y la mujer árbitro era una juez de línea. Yo jugando lateral izquierdo, la mujer ahí. Sí. ¿No? Juez de línea. Por ahí, jugada, pam, pam. Claro, vos veías la línea, vos marcabas la línea del Orsay. Lateral, central, central, lateral. Yo me estoy riendo porque ser animalado. Y claro, vos de acá ve si está en línea o no el otro jugador. Entonces, claro, lo típico, ¿no? Pase allá y la línea tiene que estar en tu línea. La jueza. La jueza para ver el Orsay. Elijiste bien, por favor. Y ahí. Ahí, siempre ahí. Claro, entonces... No se movía la jueza. Siempre llegaba tarde a la jugada. Sí. Entonces yo, la primera le decís, dale, corre más. Que no llegá. Así. Le decís, dale, corre más. Mentele más que no llegá. Y la primera le decís bien. La segunda. La tercera te enchufan. En un momento creo que no metieron el gol, no sé. Yo digo, dale, si no. Y ahí se enojó. ¿Cómo no se va a enojar? Andá a la Valo Plata le decís. Viene el árbitro y me saca la amarilla. Pasa. Termina el partido. Me dice, voy a hacer una nota. ¿Venidista española dentro del vestuario o viste que ella va afuera? Y me pregunta, me dice, ¿qué pasó con la mujer árbitro y qué sé yo? ¿No te acordás cómo se llamaba? No acuerdo. Y le digo, no, no pasó nada. Le digo, pero le hizo una seña a usted, algo así. Me dice, no, no, no. Le digo, no, seña no. Solamente que veía que no llegaba a la jugada. Una cosa así le dije. Que la velocidad de ella no le hacía llegar a la jugada para estar bien parada. Sí. Sí. Y ahí se armó todo el quilombo. O sea, porque saltaron de que yo estaba discriminando, de que el laburo, de que me saltó las mujeres golpeadas, me saltó las mujeres de los clubes, que laburaban en los clubes, que yo lo hacía machista. Y que esto y que lo otro, pim, pam, pum, pam. Es un quilombo, pero terrible. Yo pedí disculpas si se sintió la gente agravada porque creí que, o sea, que en ningún momento quise ofender a las mujeres golpeadas. Tal, 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 tal. Claro, hicieron un escándalo del Divino Boteador. Claro, pero yo dije que mantenía lo que había dicho. ¿Y ahí te llama el cónsul? ¿Por eso? Un día me empiezan a llamar por teléfono y me llegan a entrar mensajes a mi teléfono de gente de clubes. Una mujer, trabajaba en tal club y me mandaba, yo, Fagiani, señor Fagiani, trabajo en, no sé, en el Almería. Quiero decirle que repudio, viste, todo con respeto, no te puteaban porque era como, viste, la gente, que repudio sus dichos. Nada que ver con nosotros los argentinos. Yo decía, ¿y quién carajo le dio el teléfono a este? Bueno, y ya me empecé a hinchar, viste, me empecé a hinchar, me empezó a hinchar. Y en un momento me llaman por teléfono, atiendo, me dice, Daniel, ¿sí quién habla? Dice, soy el ayudante del cónsul argentino. ¿Quién? Le digo yo, soy el ayudante del cónsul argentino acá en España. ¿Y qué crees vos? Le digo. Me dice, no, 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 dice, estuvimos hablando con el cónsul, se hizo una repercusión importante sobre lo que usted dijo. Lo que nosotros queremos hacer es que en cada declaración que usted quiera hacer ahora, usted me llama a mí y yo veo lo que usted va a contestar y lo vamos regulando, una cosa así le digo. Y yo me quedo un segundo, viste, pensando, no se sabía si era joda, si no era joda, si me estaba... Si verdaderamente era el secretario del cónsul. Sí, entonces le digo, loco, escuchá una cosa. ¿Ah, sí? Sí. Le digo, no tenés cosa más importante que hacés vos, le digo, me dice, ¿cómo? Sí, dejame romper a la pelota, que te parió, viste. Todavía le corto, viste. Y al rato me vuelve a llamar, me dice, ¿cómo me dijiste que esto, que lo otro, cómo me dijo, qué? Le digo, te dije que te vaya a la reputa y contacto. Corto el teléfono, corto, lo desarmo, le saco la tarjetita y la rompí toda. Digo, ahora no me llama más nadie. Vos debutaste en Boca, por ejemplo, alguna vez me contaste tantas notas que hicimos, ¿le debutaste en Boca contra Argentino Juniors? Sí. ¿Hiciste un gol? No. ¿Cómo que? Casi. ¿Casi? ¿Estás seguro que le hiciste un gol? No. 4 a 0, ganaron. 4 a 0, hacen gol el patrón. Pateo yo, rebota y el patrón hace el gol. La verdad. Estaba vendido, pero estaba jugando la fase final de la Libertadores. Y estaba el pato, estaba Palermo y enfrente estaba el mellizo. Los dos mellizos, el Chibi Barijo, Clemente. Y claro, el mellizos me miraba, me miraba. Y vos cuando entras en otro vestuario, un bicampeón, un vestuario de muchas figuras, yo estaba paradito esperando que me digan, esta es tu ropa, cambiate acá. Entonces estaba parado y yo veía que el mellizos estaba ahí y me miraba y me miraba. Claro, yo miraba para allá, miraba para allá, ¿viste? Y pasaba la vista y me miraba el Messi. Me dan la ropa, me empiezo a cambiar la de Walter. Y lo miro y me miraba, ¿viste? Y en un momento le digo, Messi, ¿qué pasa? Le digo que me mirá. ¿Qué pasa? Y me dice, vos, en un partido, jugando gimnasia, ñul, en cancha de gimnasia, un día de barro, qué sé yo, que esto, lo otro, mirá lo que me hiciste. Y se levanta así y acá en la ingle tenía un tapón clavado mío. O sea, la cicatriz de un tapón. Lo debe tener todavía. Sí, es como la vacuna, ¿viste? Esa redondita. Sí, como las vacunas cuando éramos los peces, que te quedaba la marca, ¿verdad? Te queda más. Y le digo, bueno, Messi, no te hagas problema, ahora estamos en la misma vereda. Antes estábamos la de frente. Pero lo esperó y me lo dijo, che. Primer día de entrenamiento. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Country Deportes, todas las marcas. Country Deportes, San Martín 2.944, San Martín 5.140. Parrilla y restaurante estilo Las Palmas. Carnes, pastas, platos exclusivos. Kinder, la parrilla del fútbol y la familia. Córdoba y Alvear Ciro Rizzi, en Avenida Alverdi 614 Taller de chapería y pintura para automotores Salvia y de Luca SRL Más de 40 años de experiencia Río Bamba 559 Teléfono 481-56-59 Rosario Sport Travel Montevideo 40 Rosario Teléfono 449-9653 ¡Borday y fantástica! Sonder, vestimos el juego Sonder Valor Argentino En Esquina Roca, el café surca una historia Nuestra historia En Esquina Roca, café como ninguno Cochabamba Esquina Roca, vení Amecom, Internet Tu nuevo proveedor de Internet inalámbrico Página web www.amecom.com.ar www.elementテ racisméisverston.com Página web www.elementkr thoughts.com.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay que ser más cuidadoso. No hacer tanto ruido. No. No. Pero el quilombo entre. Si. Bueno. Está bien. Entre los grupos. Si. 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 Se enteró. Entonces. Al otro día. Medió. endro. Una piecita se. ometriezita. Si. Arrancó. despacio arranco y se fue para arriba se planto y nadie salto que va a hablar que va a hablar el patrón saltaba y era una bolsa de leonera no de gato de leonera sabe como estaba los pelitos los lentes se le movían para todos lados y uno por uno fue grupal pero ya sabíamos para quién era pero fue grupal y ahí sí que lloró el tipo conmigo cuando hablamos se le cayeron por ahí algunas lágrimas se emocionó pero ahí sí que lloró pero lloró lloró pero llorando de bronca me entendés de bronca de impotencia e impotencia exacto esa es la palabra si fueras algún ave técnico harías eso te imaginerías de esa manera como carlos o no copiarías mucho de cooper no copiarías nada de cooper no porque tiene tanta bronca con cooper yo no tengo bronca con él personal yo a cooper le estoy agradecido porque en lo deportivo porque me llegó al valencia porque fue pedido expresivo de él expreso de él y apenas llegó al valencia salimos campeón de la supercopa de españa y estuve gracias a él o a pedirme estuve en una final de champions league que le puedo decir deportivamente a un tipo de trabajo nada a pasar fernando hierro se la come ahí va el piojo piojo que va a entrar en el área piojo toca irner el tercero el tercero del valencia minuto 37 ahora el que estoy muy enojado con lo personal de él y primero te lo cuento porque primero se lo hice saber a él o sea el tipo si vos jugabas te trataba de una forma o a los titulares trataba de una forma y a los otros de otra cosa que totalmente diferente pasa con bianchi a bianchi elogian eso el trato que tiene con los que están afuera es el mismo con los que están adentro y parece que están todos contentos eso es lo mejor dicen y aparte el tipo rencoroso rencoroso sí porque a mí tenía la posibilidad o sea tenía la posibilidad pero con certeza de ponerme en la final de la de la intercon de la champions y por el tipo por haberse peleado conmigo porque yo le supuestamente le quise pegar aquí a él quise pegar yo pensé una cosa y fue otra no me mientes a mí no no te juro entonces entonces pero por qué te quisiste pegar no no te peleaste con él me peleé con él discutí con él ah bueno una cosa discutí otra cosa que se vaya a las malas ahorita punto sí sí pero fue un malentendido fue un malentendido de verdad fue un malentendido que culpa mía pero yo no me di cuenta o sea te cuento porque si no no entiendes nada no la quería contar pero la tengo que contar no te metiste solo en esto sí yo estaba entrenando en el valencia y viste como soy yo yo camino tranquilo voy a cabeza agacha hombre de pueblo sí y viste y por ahí iba caminando por acá y él me gritaba de la otra punta de la cancha y me gritaba fagián y claro yo me miraba digo qué pasó levante la cabeza para caminar yo decía ella me viste seguía que se yo que esto que lo tiro al arco hacemos tiro al arco pateaba por ahí se me pateaba afuera fagián y yo te traje acá porque vos pateabas bien y viste toda cosita que iban sumando iban sumando iban sumando bueno hasta que me iba comiéndome hasta que en un partido pasa una situación en la cual nosotros los primeros cinco partidos de liga lo perdemos después el equipo se revierte y clasifica para la champions para la otra sería la que venía después pero los primeros cinco partidos lo perdió todo el estadio todo me estalla lleno le gritaba a cooper que se vaya todo el estadio nunca lo había escuchado en españa bueno aparte son respetuosos para decir vete cooper ya o una cosa así cooper vete ya cooper vete ya así igual que acá si entonces eso me imagino vete ya cooper vete ya si si entonces vamos al vestuario terminamos el partido lo perdimos y entramos al vestuario el vestuario del valencia era finito también 3 metros y largo 20 ponele largo también estaba hecho bajo una tribuna bueno el piojo lópez se cambiaba al fondo del vestuario cuando yo entro primero porque yo estaba siempre en el banco antes cuando termina el partido me vengo los jugadores empezaban a caer después los que jugaban estaba sentado yo ya empezando a cambiar y pasa el piojo lópez parecía un tornado como venía todo lo que encontró en el camino de acá hasta donde se cambiaba él lo pateó lo amontonó allá en el rincón zapatos de los otros, botines, zapatillas, chancletas, todo lo que encontró eh todo allá amontonado entonces se sienta, nadie decía nada en esto en el peor momento del piojo lópez entra cooper entra al vestuario y bien muchachos vamos que vamos a salir de esta y que acá con la voz gruesa esa que tiene de macho y todo eso se y el piojo levantó cabeza allá y lo empezó a decir que vamos a levantar si vos sos un desastre y la repita y tal pam 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 y allá le dijo entonces Cooper hace así y ahí pega media vuelta afuera en eso que va saliendo Cooper entra el presidente entra Cortés, viste el enanito y se encuentra con todas las puteadas del piojo que venía entonces Cortés entra un vestuario que está en silencio el piojo puteando y queda ahí en el medio y el piojo puteando para donde está él entonces le dice Claudio me lo dices a mí y le dice el piojo a vos no, a ese parásito que trajiste de técnico y que se y arrancó de vuelta viste y Cortés da la vuelta y se va yo con los antecedentes que tenía yo de que a mí me decía desde un arco al otro porque caminaba con la cabeza gacha o que pateaba mal digo bueno el martes es gran quilombo entre el piojo y Cooper vamos el martes empieza Cooper nos junta no, el partido muchachos que acá, que allá, que tenemos posibilidad que aquel momento listo, bueno vamos a entrenar digo yo, no le voy a decir nada claro como referente como cabeza del grupo bueno a raíz de eso el grupo se desbarrancó si obvio o sea corré pará que voy a correr ¿entendés? se le fue de las manos seguro en una me grita a mí me lo mandaba a Cigalú que era el ayudante de él y me dice dice Cooper que oh tal tal me dijo una cosa muy fea muy fea la querés reflejar la podés reflejar no, no, no no, pero no a raíz de que yo corría mucho en Rosario y que ahí no veía que no arrancaba y que pasaba entonces le digo decile a ese hijo de mí que ahora voy al vestuario y fui entro al vestuario de él él estaba sentado en el sillón ahí en el escritorio y yo entro y cuando entro ya nomás me quiso frenar de entrada me dice a ver decime vos que hiciste acá en el Valencia para jugar para que yo lo saque a carbón y te ponga vos y yo le digo yo no te vengo a hablar de eso le digo es más si yo fuese el técnico lo pongo a carbón y a mí no me pongo y soy un desastre le digo el italiano vuela yo lo pongo a carbón y le digo le digo yo lo que yo te vengo a decir a vos es que a mí me tratá igual que al Piojo López o si no la va a pasar muy mal y que vos y que esto y que ella armó una charla importante viste y de vuelta y de vuelta y de vuelta y él en un momento hace un gesto de estar sentado hace un gesto se para viste se para y se tira para atrás entonces claro yo cuando veo que él se para y se tira para atrás tiro la silla para atrás y me paro y él hace esto se para y hace así saca un cigarrillo de acá atrás me queda mirando con el cigarrillo en la mano y el encendedor y yo estaba para darle estaba plantado no pero no por la duda se paraba y me dice que está haciendo me mató con la pregunta y le digo que se yo le digo vos te parás yo también me para no boludo importante me dice anda 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 se terminó la charla bueno yo seguí entrenando seguí entrenando para la final de la Champions League se le se carboniza se saca la roja sí entonces no había otro otra vez con el cerrucho como cuando comenzamos esta charla don Santi no tenía otro no tenía otro si vieron aire afuera hay una cosa ahí estás eh agua bendita no tenía otro y que hace lo pone al suplente de 4 el suplente que jugaba de 4 que no era 4 era 8 para que más o menos te pongas números para que entiendas lo puso en lateral izquierdo no solo que perdió la final sino que después lo trató de mufa del pibe si tenés que elegir un estadio para jugar qué estadio elegí o dos qué sé yo la cancha de Ñu la cancha de Ñu la cancha de Ñu y uno de Europa pero por cómo me siento yo sí si y si dejás al lado el hincha dónde jugarías dónde te gustaría jugar o dónde sentiste más presión como jugador como jugador seguramente te hace sentir a la presión el entorno de la bombonera la bombonera yo tuve la suerte por ahí de estar en el en el del Real Madrid en el del Barcelona en el en el en el Trafford en el de los Rangers en el Bayern Múnich y la presión que vos sentís ahí es difícil el entorno es difícil de explicarlo vos me decís te vuelvo a repetir un estadio el de Ñu sí, sí eso por una cuestión sentimental yo daría esto por jugar un partido más en la cancha de Ñu o bien te cortaría los dedos por ganar un clásico la mano izquierda te cortás dos dedos o tres para jugar un partido en la cancha de Ñu no toqué el de casado pero dale lo otro cualquiera lindo cierre de notas no daría gracias a ustedes gracias a ustedes lo que nos va a hacer a la cancha de Ñu no daría no daría la cancha de Ñu la cancha de Ñu Gracias.